Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a este tipo de trabajo? Un rato, como unos 7 años 7 años, ok? Aparte de eso, ¿qué más sabes? Te vendo los tianguis chacharas Eso me mantengo vendo ¿En qué tianguis vendes? Todos ¿En todos? ¿En todos? Ok, muy bien Bueno compañeros, ya saben Lo llegan a ver Al compañero Agustín Ahí comprenle algo De los que están vendiendo De los que están vendiendo Gracias por todo Ok, sale Agustín Muchas gracias Gracias por poner ahí el nombre El nombre Ahí estamos en contacto Vale Fuerte